Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Entre Nos, les saluda Gabriela Galvez y estoy contenta de estar aquí acompañándolos una mañana más. Ya saben que nosotros nos encuentran por TV Norte, gracias a la Alianza, con Catequil Televisión de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Así es como lo escuchan, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Estamos acompañándolos, trayéndolos programas de calidad, trayendo también muchos temas de información para poder complementar los conocimientos que ustedes tienen. Si tú quieres que alguno de nuestros especialistas hable de un tema fijo, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Escribirnos en las redes sociales de Entre Nos, Cajamarca, Catequil Televisión o TV Norte, y la gente de producción se va a comunicar con nosotros para que nuestros especialistas planteen el tema de duda que tú tienes y podamos darles a conocer a toda la gente que nos ve. Iniciamos el programa acompañados con Aura Salazar, hoy martes de Aura Spa, y vamos a ver qué procedimiento nos trae el día de hoy para vernos más lindas y resaltar nuestra belleza como siempre. ¿Cómo estás, Aura? Hola, Gabriela. Muy buenos días para todos los que nos están viendo en este momento. Este, el día de hoy les traigo una modelo para enseñarles un poco lo que tiene que ver con la pigmentación de cejas, ¿ya? La pigmentación de cejas, ¿qué tan importante es? Porque nos enmarca la mirada ahorita. Exactamente. De hecho, la pigmentación de cejas es un procedimiento que se está llevando en estos momentos mucho, ya que le sirve a las chicas para que sus cejitas se vean un poco más espesas, oscuras. Claro, y a veces nosotros cometemos también este, bueno, no el error, sino por decirlo así, pues tenemos el tip de usar todos los días el maquillaje a las cejas con brochita, con sombrita, pero quizás nos podemos ahorrar un poquito de tiempo, ¿no? Quizás al hacernos una tinturación y aparte si lo hace algún especialista ya vamos a tener las medidas exactas del marco de nuestras cejitas para que podamos nosotros tener una mirada de impacto. Sí, así es. De hecho, voy a explicarle más o menos, o sea, cómo es el proceso, cómo se lleva a cabo. También las chicas lo pueden hacer en casa porque es algo demasiado sencillo, ¿sí? Exacto. Y es un procedimiento que nos va a durar algunos días para nosotros tener la comodidad de no estar quizás todos los días marcando la cejita, maquillándonos y que si la sombrita se fue a un costado, borrando, limpiando, entonces nos va a agilizar el tiempo de maquillaje. Iniciamos, ¿qué te parece? Sí, perfecto. Vamos a ver, en el caso de Giovanna, la traigo el día de hoy, ella ya viene ya con una cejita, si pueden ver en las cámaras, esta cejita ya la realicé previamente para avanzar un poco con el procedimiento. Perfecto. Ahora, vamos a realizar la cejita derecha, ¿sí? Que es la que le falta, si pueden observar. Normalmente la pigmentación se hace, como tú decías, para que las cejas se vean un poquito más pobladas, ¿sí? A veces las chicas se lo hacen porque realmente quieren realzar su mirada, que se vean más atractivas, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el proceso para que ustedes lo vean. Exacto. Antes de empezar con el proceso, ¿qué te parece si cambiamos de sitio para que tú puedas, o tú por favor puedas girar? Ajá, muy bien. Sí, sí, no hay problema. Ahí para ver todo el trabajo completo y que la gente que esté en casita vea que todo el trabajo de Aura Especial es un porciento real porque lo estamos transmitiendo en vivo, ¿ah? Ya saben. Sí, de hecho, antes de nosotros realizar el procedimiento, se recomienda que usemos unos guantes, no solo por cuestiones de higiene, sino porque vamos a trabajar con tintura y normalmente el pigmento se nos pega de las manos. Entonces, para evitar esto, mancharnos las manos, vamos a colocarnos el guantecito para empezar con el procedimiento, ¿sí? Este, como ya les decía, aquí pueden ver la anterior, ahora vamos a realizar esta, que es la que falta. Es un procedimiento que te demora, ¿cuánto tiempo realizarlo aproximadamente? Normalmente el procedimiento demora media hora, 45 minutos, ¿sí? Lo que demora más es el tiempo de pose que va a estar el pigmento en las cejitas. Otra cosa importante es que a veces las chicas no se hacen el procedimiento porque piensan que las cejitas les va a quedar demasiado oscuras, o se va a ver feo. Sí, y se nos va a ver un poco como que va a causar gran impacto, por no decir exageradamente. Exactamente. Entonces, allí trabajamos los tiempos y los tonos. Por ejemplo, en el caso de Giovanna, que tiene un cabello rubio, tenemos que trabajar dos tonos más arriba del tono que ella tiene, de su tono de cabello. Puede ser un marroncito, pero no un marrón tan intenso, ¿sí? Para que se acople con lo que es su cabello. Entonces, vamos a iniciar aquí. Para que veas, acá yo acabo de preparar un poco de pigmento, el pigmento que se usa. En este caso, hay viguén, hay hiena. Aquí traje conmigo el pigmento viguén. Ya, ¿y cómo se lo prepara? Normalmente se colocan dos gotitas, tres gotitas de agua, de acuerdo a la tonalidad que tú quieres. Porque si lo quieres bien oscuro, que el tono quede un marrón intenso, un castaño oscuro, allí colocamos hasta tres y cuatro gotitas, o sea, dos gotitas de agua, perdón. ¿Sí? Entonces, mientras menos cantidad de agua, menos intenso, o sea, más intenso va a ser. Claro, si le echas ya cuatro gotitas de agua, va a ser menos intenso, más sutil, ¿no? Sí. Entonces, vamos a iniciar. A ella ya le hice previamente también la definición, hicimos lo que es la parte de visajismo, las medidas, qué es lo que le corresponde. Y ahora vamos a terminar colocándole el pigmento a esta ceja. Normalmente se coloca dejando espacio la parte delantera. Ahí pueden observar. ¿Por qué se deja la parte delantera, Aurea? Normalmente lo hacemos es para que quede degradada, ¿sí? Para que se vea esta partecita más clara y se vea así difuminado, como maquillaje, ¿sí? Sabemos que esto es un tratamiento temporal. ¿Qué dura aproximadamente? Normalmente él dura 15 días. Ahora, hay casos particulares como es la persona que tiene el cutis grasoso. En el caso de ellas, normalmente dura de 3 a 5 días por el tipo de cutis. Y los podemos hacer 100% en nuestra casita. Ahora, en el programa anterior, que si es que ustedes se lo perdieron, pueden verlo en el YouTube o en Facebook de Catequil Televisión o de TV Norte, ahí nos enseñó cómo nosotros podemos enmarcar nuestras cejitas, encontrarles el punto de oro, por decirlo así, el punto perfecto a nuestras cejas, ¿no? Entonces, esa clave es muy importante para que nosotros podamos luego hacer una pigmentación, peinarlas y mucho más, ¿no, Aura? Sí, mire, a ver, ahora puedes fijarte acá, pueden ver en las cámaras, ya rellené lo que es la parte de los medios, o sea, el medio, la zona alta de las cejas y el punto final de las cejas. Entonces, voy a llenar, rellenar un poco lo que es la parte del inicio, pero trato de no mojar tanto mi pincel, ¿sí?, para poder lograr ese degradado perfecto. Ojo que se va dando toquecitos y no lo pasas recto, ¿no?, el pincel. Y es un pincel súper finito, creo que es un pincel número cero, si no me equivoco, para poder hacer este trabajo. En este caso estoy usando un triple cero. Triple cero, súper finito. Demasiado fino para poder dar ese efecto, pues, de que queden ellas perfectas, de que queden bien definidas. Entonces, aquí pueden observar, tengo este microbrus, o sea, es un palillo, normalmente ellos vienen ya con algodoncito en las puntitas, pero también podemos usar en casa lo que es un hisopo, no hay problema. Entonces, aquí voy a retirar un poco los excesos, ya que si lo dejo, entonces, ¿qué va a suceder? Se va a fijar y va a quedar, no va a quedar bien enmarcada. Entonces, cuando estamos trabajando con este tinte, tenemos que tener cuidado. Los excesos tenemos que quitarlo de inmediato, no podemos esperar mucho tiempo, ¿por qué? Porque se va a fijar el tinte. Ya. Entonces, nos va a quedar un poco descuadrada la cejita, o quizás van a haber bordecitos que están disparejos. Bueno, si queremos, como ya lo dijo Aura, nosotros podemos hacer este procedimiento en nuestra casa, pero si no, podemos visitarla también en el spa para que ella pueda recomendarnos cuál es el tono adecuado según nuestro color de piel y, pues, ayudarnos también a enmarcar las cejitas que tenemos. Sí, de hecho, cuando vienen las clientes, las chicas, nosotros les damos asesoría, porque, como decía al inicio, a veces piensan que el procedimiento quizás va a quedar muy oscuro, se les va a ver feo, pero como dije hace rato, o sea, el tono también va a depender del gusto del cliente, porque si el cliente nos dice, lo quiere un poco más claro, que se vea natural, esa es la intención de las cejas, que se nos vean naturales totalmente, ¿sí? No que se vean demasiado marcadas y pase a verse como algo artificial, ¿sí? Claro, es como solo para darle un poquito de realce, se vean más pobladas, súper naturales y puedan llegar a impactar, que eso es lo que nosotros queremos, impactar con nuestra mirada. Ya, este, aquí vamos a proceder a retirar la cejita que ya traía, ya, que había hecho previamente, para que, este, los televidentes puedan observar el resultado, cómo queda. Al retirarlo, lo hacemos solamente con agua, o sea, ¿no? En dirección al punto final de la ceja, ¿no? Sí, de esta manera como lo estoy haciendo. Es un procedimiento súper fácil, usemos los guantecitos para no ensuciar, si ustedes vieran, Aura, la facilidad con la que lo hace, y eso habla, la voz, esa es la voz de la experiencia que ella tiene haciendo estos trabajos, no se ha ensuciado, nada. No. Nada, nada, nada. Otra cosa importante, este, Gaby, es lo siguiente, si observan allí, pueden acercar un poco las cámaras, se dan cuenta, o sea, se ve natural, o sea, no se ve un tono tan fuerte, no se ve tan oscuro, ¿sí? Y se puede ver el degradado que ella tiene, o sea, acá se ve un poco más oscuro, acá más claro, en la parte de adelante, se ve más claro, ahí podemos ver la diferencia. Entonces, ya después de retirarlo, si consideramos que falta un poco, podemos retocar. Trabajar, sí. Normalmente las chicas se hacen esto porque van a la playa, tienen espacios vacíos en sus cejas, entonces necesitan pasar esos días que, o sea, que vayan a la playa, se vayan a bañar, salgan y no se quite el pigmento. ¿Y con el agua normal? Normalmente se recomienda, después que se hace el procedimiento, que la persona pase dos días sin mojar las cejas, ¿sí? Y no colocarle agua caliente porque el agua caliente lo que hace es bajar la tonalidad, ¿ya? No es que se quita de inmediato todo el tono, sino que él va bajando en lo que la persona va, este, duchándose, empieza a bajar un poco la tonalidad hasta que finalmente no hay nada. Y este procedimiento nos dura aproximadamente... Dos semanas. En pieles mixtas, pieles normales, dura dos semanas. Ahora, pieles grasas, normalmente de tres a cinco días, ¿sí? Y todo depende del requerimiento del cliente, porque como te mencionaba, si no la quieren tan oscura, entonces no la hacemos oscura, la hacemos de acuerdo al requerimiento del cliente. Y eso es lo espectacular de Aura Spa, porque consienten a sus clientes de un modo 100% en que se sientan cómodos, se sientan a gusto y puedan volver a regresar a disfrutar de los servicios que ellas ofrecen. Aura, nosotros, ¿dónde los encontramos? ¿A qué número podemos llamar y reservar nuestra cita para un procedimiento de estos o para cualquiera de los servicios que tú nos ofreces? Bueno, Gabi, estamos en lo que es la avenida San Martín, Girón, Santa Rosa, 353. Normalmente atendemos por cita. Pueden contactarme también por vía WhatsApp al 920-76-1807 y con gusto le estaremos atendiendo. ¿Y ahí van a estar atendiendo desde las...? Normalmente estamos desde las 10 hasta las 7 de la noche, horario corrido. Desde las 10 hasta las 7 de la noche, horario corrido, así que no hay excusa para que ustedes puedan ir a visitar Aura Spa. ¿Los domingos atienden también? No, normalmente el día domingo no, de lunes a sábado. De lunes a sábado nada más. Entonces ya vamos a reservar nuestro tiempo nosotros para irnos en Mancha, atendernos allá a Aura Spa y quedar bellísimas, tener unas cejas de impacto y tener un cabello que se vea súper sano. Gracias por acompañarnos hoy. Hasta luego. Nos vemos, nos vemos ahora el próximo martes. Ya saben que estas cejitas tienen que tener cuidado ustedes en casita, no someterlas durante dos días si se hacen este tratamiento al agua y bueno, después de ello ya saben que se van a despigmentar gradualmente, que eso es lo normal. Y así como ahora nos dio mucho conocimiento el día de hoy, pues el próximo martes, ¿qué sorpresas nos traerá? Tienen que estar muy atentos a las redes sociales. Nos vamos a una pausa. No se muevan que ya regresamos con más aquí en Entrenos por TV Norte en alianza con Catequil Televisión. Ya volvemos.